¡Eso fue diapólico! ¿Estás mierda con nosotros? ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Hola! Soy Stormfront. ¡Claro que estamos aquí! No podemos simplemente matar a todos. No, no seas una mierda, te lasoé mis mierda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Había Una Vez Un Podcast. Esta vez tenemos un invitado especial, que es Juan Camilo Randes, de Novela Gráfica. Y a casa para acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Lina. Hola, Diego. Hola, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrado principalmente por la invitación. Estoy también muy emocionado de hablar de The Voice, que no puedo más aguantarme más. Quiero decirles que antes de iniciar este podcast, senté a mis papás en el sofá. Les dije, tienen que verse The Voice. Y les puse The Voice. Y acá, mientras hablo, se están viendo el primer capítulo de la temporada 1. ¡Qué bien! No, sí, eso toca obligar a la gente a que vean las cosas que a veces uno como que dice, bueno, vamos a verla como para ver de qué trata, como para ver qué tanto hype hay. Y uno resulta recomendándosela a todo el mundo. Y este obviamente sí es el caso de, también en el equipo de Cine Episodio, porque Antonio se vio muy juicioso las dos temporadas para grabar este podcast. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Hola, Lina. Muy bien, muy emocionado. Hola, Diego. Hola, Juan. Hola, perdona, Antonio. Hola a todos primero, pero ¿en cuánto tiempo te hice las dos temporadas? Una semana. No, sí, sí, una semana. Una semana y media estoy bien. Digo, respetos. No, sí, y con las ocupaciones de todo el mundo es como, bueno. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, bien, también contento de estar aquí con Juan Camilo de invitado y pues estamos todo el equipo aquí listos para hablar de esta serie que creo que fue muy, muy, muy buena temporada la que tuvo. Sí. La segunda temporada encuentra a nuestros protagonistas escapando de la ley, casados por los subs y pues también intentando desesperadamente reagruparse y luchar contra Vought. Por su parte, Starlight debe encontrar su lugar en los siete mientras Homelander decide asumir el control total. Pero su poder se ve amenazado por la incorporación de Stormfront, una nueva sub experta en redes sociales que tiene sus propios planes. Encima de todo, la amenaza de Super Billion capta la atención del mundo y causa problemas a medida que Vought intenta capitalizar la paranoia del país. Creo que lo que atrapó o lo que rescato mejor también de esta jugosa sinopsis que nos regaló Amazon Prime Video es que generó una expectativa grande con respecto a lo que iban a ser los nuevos personajes dentro de la historia tras la salida también de Sidwell. Quisiera saber las impresiones generales de ustedes sobre la segunda temporada, Juan. Impresiones generales. Yo puedo decirles que definitivamente siento que es mejor que la primera temporada de hecho, ya como un dato muy personal, se posicionó como mi serie favorita de superhéroes que es algo, o sea, para mí es como un big deal, como algo grande para mí decir porque Watchmen yo la amo y me parece una serie muy impecable pero es que cree una conexión tan fuerte con The Voice que definitivamente mentiría si no les digo que está en mi top 1 de series de superhéroes. Entonces, por ahí les cuento qué tanto me gustó. Diego. Pues a mí también me gustó mucho. Difiere un poco, Watchmen para mí sigue siendo lo mejor pero es que yo a Watchmen no la veo como serie de superhéroes per se, mientras que esta, a pesar de que sí es una serie de superhéroes, yo en mi reseña incluso hablé de que no quiero que la gente la vea como una serie de superhéroes y ya, no es una serie de superhéroes más. Esto es mucho más que eso, toca temas serios, es profundos y esta segunda temporada mejoró todo, o sea, mejoró en humor, mejoró en acción, se le nota que tiene más presupuesto, mejores personajes, desarrolló mejores las relaciones, creo que todo funciona. Esta temporada muy, muy buena, mejoró en absolutamente todo y es súper recomendada. Antonio. Pues yo no sé si ya tengo mis opiniones generales muy listas, pero pues yo sí voy a, como voy a contradecir un poquito, a mí sí me pareció mejor la primera temporada, pero no, pero realmente esta funciona, también me gusta más que tiene muchos elementos más políticos y más sociales y también me gusta, también me gusta que muchos personajes ya están mejores introducidos, aunque siento que para mí muy personal, pues como que de repente hubo un exceso de personajes. Y, pero sí, también como que decía Diego, es muy exacto también, cierto que ha mejorado mucho la parte técnica, la parte artística también. En ese sentido sí es mejor que la primera, pero con todo el guión y todo el argumento sí me quedo con la primera temporada. Ok, entonces nos vas a ir comentando ahorita que vayamos desarrollando los personajes, por qué te gustaba más, de pronto en ese sentido, el argumento de la primera. Para mí es una muy buena segunda temporada, por el hecho como de arrancar expandiendo varios arcos, pues de los obviamente ya mencionados. Y es que creo que una segunda buena parte de un seriado tiene que ser así, intenso, que avance, que nos abra a nuevas posibilidades, como para las historias. Y no como el caso de, digamos, de Cobra Kai, que hablábamos la semana pasada, que por ejemplo la primera mitad de la temporada es un estancamiento total, hablo de la segunda. Así que en ese sentido, esta me gustó mucho, porque sí expande, sí avanza. Y además que continúan con la línea esa de darle como protagonismo a todas las piezas que hay en el tablero, y como no centrarse tanto en personajes como el de Huey o el de Starlight. O sea, siguen siendo un hilo conductor, ¿no? Ellos. Pero no son el punto más importante, ni recaen como en revictimizarlos, pues entre todo este enredo tan, como tan sordido que siempre me ha parecido The Voice, ¿no? Entonces esas fueron como mis impresiones de la segunda, esa forma de expandirlo. Hablemos ya un poco más de lo que es Homelander, y quiero como hacer una mención muy especial, y creo que hay que darle un gran aplauso a Anthony Star, un actor que le acaba de dar una identidad tremenda a Homelander desde, creo que desde la mitad de la primera temporada en adelante, creo que como que coge más identidad, más solidez, y eso que yo creo que yo estaba muy dubitativa acerca de ver The Voice en su momento, porque ya está un poco como saturada de ver capítulos pilotos de series de superhéroes como las de Warner, tipo Stargirl, tipo Arrow, y sí, puede ser como un poco feo decir que solo me vi el piloto, pero es que son personajes que para mí no tienen demasiada sustancia y que no atrapan lo suficiente. Y con Homelander yo siento que es distinto, es gratificante, y es como novedoso verlo, la interpretación es excelente, y en esta temporada conocer ya más sus traumas, cómo sus reacciones a otras interacciones, porque en la primera temporada tenía muchas interacciones con Stewell, como sinceras, pero acá ya está reaccionando de una manera más personal a otros personajes, y eso me encanta de Homelander en esta temporada. ¿Ustedes qué les pareció? Empecemos con Diego. Homelander, sí, de acuerdo con lo que dice, el tipo Anthony Starr se echa un papelazo, en serio merece reconocimiento, es un tipo que en momentos es un sociópata total y tiene esa cara de terror, pero después lo vemos y es un petardo que está triste, llorando, el tipo está lleno de inseguridades, y todo eso lo muestra el actor, muy bueno cuando está solo, muestra lo frágil que es, y me gustó mucho el arco que le dieron aquí, porque sí, ya pasó este personaje Stewell y todo ese mama issues que tenía, pero aquí vemos, este tipo es el Donald Trump de la serie, este tipo es Donald Trump, en serio, el tipo quiere ser adorado, y le gustan las masas, y le gusta que griten su nombre, y su mayor miedo es que eso no exista, que no esté nadie hablando de él, y que todos los focos vayan a otra persona, que en la serie empieza por Stormfront, y cuando ve que en las redes sociales hablan de ella, y los live, y él no entiende eso, no juegan ese papel, ese es su miedo más grande, perder esa adoración, el tipo necesita que estén hablando bien de él, y a mí me encantó como lo mostraron. Sí, Juan. Sí, no, yo pienso que, es que Anthony Starr, yo pienso que las mejores interpretaciones, vienen de uno, Anthony Starr, dos, Carl Urban, y tres, se me escapa el nombre de la actriz, pero se me hace que hizo un gran papel, también como que le exigió mucho, y también, yo siento que el hombre es impenetrable por fuera, pero tan débil por dentro, me encantó que hayan podido por fin, o bueno, por fin no, sino que realmente en esa temporada podemos ver cuál es la prioridad número uno del hombre, que como dice Diego, es literalmente acaparar todos los focos de atención, uno podría pensar que quizás su foco de atención o prioridad podría ser la anterior CEO, bueno, Steve, por otro lado podría ser su hijo, o construir una familia, o tener una relación amorosa, o tener como una aprobación de un superior, pero realmente no, realmente cuando él tuvo que elegir, tuvo que elegir por la aceptación del público, y cuando este público se le fue arrebatado por Stonefront, que también es un gran personaje, porque Homelander no es un personaje fácil de hacerle una contra, o sea, para hacerle un contraargumento, y opacarlo de cierta manera, es porque Stonefront es un personaje muy fuerte, y con mucha densidad, y mucha constancia, pero nada, yo estoy encantado con Homelander y su manera de tomar leche, se me hace una vaina muy chistosa, de verdad, que nadie toma leche, pero es que nadie, nadie en la historia del cine y la televisión toma leche como Homelander, o sea, yo creo que está Homelander, y Hans Landa, el de, el de, el de Bastardo sin Gloria, y ya, es como, los referentes de tomar leche, de cinematográfico, pero no, de verdad, mil aplausos, y me encanta haberlo podido conocer un poco más. No, y antes de que vayamos con Antonio y sus reacciones, creo que también fue chistoso cuando el mismo actor, cuando Antonio se refirió a lo mismo, y dijo que, que le había gustado mucho, que hayan introducido el tema de la leche, pues que digamos, siempre lo han relacionado con esas personalidades, todas sociópatas y psicópatas, y que para él había sido como un elemento muy interesante, y además que lo hayan introducido a través de Stigwell, que era como esa persona en la que él confiaba, era genial, o sea, eso me pareció muy interesante. Antonio, cuéntanos. Bueno, pues, tal vez no tanto, quiero repetir lo que ya dijeron, pero es que, es imposible exigirle más, realmente es una magnífica interpretación. Sí. Y sí, yo creo que también es lo más espectacular de la serie, es cuando sale él en la pantalla, es porque va a pasar algo que está bien, y sí, él carga con toda la serie, y pues, como decía Juan, es imposible, es imposible apacarlo. y también me gusta más eso que tal vez yo, tal vez solo yo, pero en la primera serie como que tal vez se veía más, más entre las sombras, y ahora pues ya como que saben que funcionó muy bien el personaje, que todo el mundo lo quiere, y ahorita en la segunda temporada viene con más fuerza, y pues sí, es el centro de atención. así que sí, me encanta el personaje, me encanta cómo está desarrollado también, todas sus, porque, aunque no lo diga entre las líneas, sí, siempre sabemos cómo se siente, y ya a estas alturas, creo que lo conocemos, yo creo que lo conocemos muy bien. Sí, yo creo que lo que tú dices, que Homelander estaba un poco como en las sombras en la primera temporada, o que de pronto no lo conocíamos muy bien, de pronto eso fue muy rápido, de pronto como que ya conocemos demasiado de él para hacer la segunda temporada, o ustedes creen que está bien cómo se está desarrollando el personaje, porque de pronto va a ser un poco complicado llegar a la tercera, y tratar de sacarle un poco más de jugo a lo que es la personalidad de Homelander, y de pronto se vayan a centrar como en los hechos más, y no tanto en su personalidad, no sé, de pronto en eso pudo haber fallado, Antonio, ¿crees que la primera por eso es mejor? Realmente creo que la primera temporada es mejor, pero no creo que tenga ninguna relación con Homelander, sino que con el resto de personajes, y sí, tal vez sí, tal vez como que lo que tú dices, pero yo digo que tal vez en la tercera temporada van a usar otros recursos, y va a funcionar de otras formas, es que es cuestión de su creatividad, y eso ahorita lo han demostrado bastante bien, esperemos que no pase lo que le pasó a A-Train, pero eso vamos a hablar después. Yo puedo meter la cuchara antes de pasar, de Homelander, hay algo que me impresionó mucho, y es que la serie nos mostrara también sus límites de Homelander, y que no es simplemente un tipo con maldad ilimitada, hay dos momentos en específico, que yo me sentí como empatizado con Homelander, y me sentí un poco sucio, porque el hombre es una porquería, pero hay dos momentos muy clave, y es cuando uno, Stormfront le dice a su hijo que tiene que cuidar la raza, porque hay algo llamado el genocidio blanco, y el hecho de que Homelander la mire con rechazo, indica todo lo mal que es que está Stormfront, pero también indica que, por más de que Homelander es una porquería, como que también tiene como sus límites, entre comillas, morales, porque de cierta manera sí tiene mucho odio, pero pues los estadounidenses, como que es muy cierto lo que dice Stormfront, como que aman todo lo que dice ella, pero simplemente detestan la palabra nazi, que es una gran frase que nos regala el personaje, y un segundo momento, es cuando está como congeniando con el hijo, con Ryan, y que le dice que esté tranquilo, y como que se abre, y muestra como un lado paternal, que si el hombre no fuera como un asesino, sería bueno, le habla como de cómo creció. Mira que ahí tienes razón, yo también cuando veo lo que hace Becca con el hijo, yo ahí estoy de acuerdo con Homelander, el man lo está haciendo por el motivo equivocado, pero yo en eso sí dije, el man tiene razón, le están mostrando un mundo que no es al niño, lo están cerrando, es como si viera en la película esta de M. Night Shyamalan, de la aldea, tal cual, y yo no, 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 el pobre niño no conoce el mundo, Homelander lo quiere sacar, pero por motivos equivocados, pero no importa, yo sí decía, el man tiene razón, para que el pobre chico le están haciendo un baño, Beca como que no lo entiendo, en un laboratorio, sí, es que Ryan no es tan pequeño, o sea, Ryan, o sea, yo siento que Becca tuvo que darle metido sus cucharadas de a poquitos o algo, sí, Beca no, ¿cómo va a entenderlo? ella no, pero es que hay que entender que, hay que entender que ella estuvo forzada como a esa situación, o sea, yo sé que todavía no es, sí, pero todavía no está adulto, ni es un adolescente, y lo único que conoce es como ese entorno, y obviamente, el miedo de Beca es a que se va a enfrentar él afuera, ¿no? y yo sí estoy con ella, en ese sentido, porque ella sabe cómo es Homelander, ella sabe que la única forma de que su hijo tenga una vida buena, por así decirlo, en el exterior, es saliendo de todo ese embrolli, y ella sabe que eso nunca va a pasar, porque Homelander nunca se va a ir de ahí, porque ya conoce la existencia de Ryan, y siempre va a estar ahí tratando de llevárselo, ¿no? como de estar siempre con él, y no dejar que Beca sea madre, porque ese es uno de los motivos, o de las, motivos no, de los objetivos de Homelander, porque nunca lo vimos, como de pronto ahorita decía, no me acuerdo, creo que fue Antonio, no me acuerdo quién lo dijo, tratando de querer hacer una familia, no, nunca lo vimos en esa tónica, entonces yo creo que en ese sentido, sí estoy con Beca, obviamente, pues el chico está como encerrado en su mundo, pero igual, o sea, el peligro es mucho más latente, y mucho más, como que predomina, predomina sobre cualquier otra cosa en ese sentido, y precisamente quisiera hablar como de toda esta trama, Beca, Ryan, Butcher y Homelander, porque obviamente, el punto importante de inicio de temporada, fue precisamente que Butcher estuvo ahí, en la casa, que Homelander lo llevó, ¿ustedes qué les parece todo este embrollo, cuando Butcher llega donde Beca, a qué les ha parecido toda esta trama de ellos? Si quieres Antonio, empieza. Bueno, a mí en lo personal, yo debo admitir, que a mí el personaje de Beca, no me gusta nadita, porque yo siento que hay, de alguna forma, inconscientemente, hay como cierta maldad de ella, pero a veces que tiene que, ella no, ella no sabe tomar decisiones, entonces ella como que no, no tiene esa capacidad de escoger, a quién quiere salvar, o por quién quiere irse, entonces, yo pienso que, ¿era tan necesario ir a buscar a Beca? No, no creo, siento que tal vez esto, pues como que los, los detiene, o los limita más, a pues a los, a dibujar y al equipo, pero es, esa es, pero a mí no me gusta el personaje de Beca, así que es probablemente, que yo siento que, que esa es mi percepción. Pero, ¿y Butcher? Porque, digamos, ese es el principal objetivo de Butcher, después de todos estos 11 años, en que pensó que estaba muerta, ¿no te parece importante en ese sentido? Sí, pero es que, cuando terminó, yo, bueno, cuando terminó, que aparentemente, Homelander, pues no había violado a Beca, y de ahí aparece que sí, pues, yo pensé que él, iba a tener esta reacción, como, que no, que ahí la iba a dejar, y, sobre todo, el que está vencativo, y pues, no, pero, pero sí es importante, tal vez que haya ocurrido, pero, personalmente, no, creo que limitaba al equipo. Por mi parte, yo pienso que, a mí, me gusta, me gusta conocer este lado de, de Butcher, que no solamente es, fucking diabólico, no, o sea, sino que tiene su lado, o sea, ¿se acuerdan de esa escena, cuando llega Beca, y Butcher en el sótano, y que Butcher la abraza, y la trata como su esposa, y que todos se quedan mirando, como de, ay, sí, todos mirándolas con ojitos, así me sentí yo, sí, yo, yo me como, como, que hermoso, no, a mí, de verdad, que me, creo que lo hicieron muy bien, a mí, les confieso que, eh, cuando Beca muere, me dio duro, de hecho, lloré, se los confieso, hace rato, una serie no me hacía como llorar, porque, nada, me dio mucha frustración, que Butcher de verdad, estuviera buscando algo, por tanto tiempo, y por fin lo encontró, y tiene mil obstáculos, y el man logra pasar por encima de sí mismo, para un bien comunal, entonces, me quedo con un respeto muy grande, por el personaje de Butcher, que a veces, a veces como que pintaba, de que era un villano más, como Homelander, para hacer cosas, eh, como cuando le fue a hacer la propuesta, a, 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 Starlight se lo dijo, ¿no? Ella se lo dijo. Él es un cabrón, o sea, la verdad, sí, sí, es un cabrón, eso no hay otra palabra, o sea, pero, pienso que es necesario, pienso que es necesario, Homelander como que, necesita un contrapeso así, hay algo que no me gusta, y es que, hay veces que siento que Homelander y Butcher se quedan mucho tiempo solos, y siento que por naturaleza, Homelander lo destruiría. Sí, 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 como que lo perdona, ¿no? ¿Por qué? Hay algo que eso, eso sí, de pronto podría ser una queja mía de, de la serie, porque yo todo el tiempo siento que, o sea, por más de que los The Boys tienen las armas, y tienen a, a Frenchy para hacer las, las super armas, y, no sé qué, a veces siento que, que esa, esa lucha contra los superhéroes, o sea, la tienen perdida, o sea, la tienen súper perdida, y si no fuera porque ya se han salvado mucho. Es que es por eso mismo, es que es por eso mismo que Homelander, siento que él no le da la importancia suficiente, porque entiende que detrás de él hay todo un conglomerado que tiene el control de la situación, o sea, que ni siquiera, bueno, creo que la antorcha, él, él lo dice, pues obviamente para, para no decir la verdad, cuando está con, con los chicos en el, en la clínica esa, y dice es que ustedes no lo valen, obviamente lo dijo para salirse del paso, pero eso es muy cierto, es muy cierto, a ellos no les importa. Piense nada más en el final de la primera temporada, el tipo está solo con Beca, el niño, y Butcher, y de pronto arrancamos, y Butcher lo mandó, quién sabe para dónde, lo alejó, ¿por qué no lo mató? No, pues lo tortura psicológicamente, sabiendo que él es quien va a visitar a su hijo todo el tiempo, cuando le dé la gana, es por eso, pero a mí, Butcher, personalmente, me parece, sí, es un cabrón, pero me gustó mucho que haya muerto Beca, primero Beca no me importabas, lo siento, yo no lloré, pero me pareció muy necesario que hubiera pasado eso, porque todo el arco, pues ha sido la venganza, y se quiere vengar de este tipo, incluso en un momento, como el tercer o cuarto capítulo, nos deja claro que no le importa al niño, y quiere que el niño no exista prácticamente, pero aquí le toca elegir, le toca elegir su venganza, o hacer lo correcto, y es que el niño tenga un buen hogar y que crezca bien, y el hijo toma la buena decisión, entonces es un tipo que todo el tiempo ha tenido ese deseo de vengarse, y a la final que incluso su mamá le dice como, mira, no crezcas, hacer como el cabrón de tu padre, y el tipo termina haciendo algo correcto, o sea, tiene un poco ese lado humano, y eso me pareció bueno, y además siendo una serie de superhéroes, cuando no hay una serie de superhéroes que no tenga que ver con venganza, así desde Batman, cualquiera siempre es vengándose y vengándose, y ese tipo no, puso al lado todo lo que ha trabajado, que ya Huey lo hizo hace rato, y Huey ya está enamorado de la otra, y ya se le volvió la historia, ya no le importa, ya el tipo pasó la página, este es el único que no le ha pasado a la página, todos los demás están como, bueno, sí, traigamos abajo a Bob y todo, pero este man es el obsesionado con joderlos, y no, aquí le tocó tomar esa decisión, y hizo lo correcto, y eso me pareció muy bueno. Sí, ese Huey. yo estoy muy, estoy muy de acuerdo con Diego, estoy muy de acuerdo con Diego, en el sentido de que era necesario, porque los propósitos o las motivaciones de Butcher, siempre habían sido un poco hipócritas o mentirosas, con respecto a lo que The Voice debía hacer como grupo, y que era lo que debía hacer para esa sociedad, y es que no estaba luchando contra un conglomerado, él estaba luchando contra quienes tenían captivos a Beca, no, sí, él no le importa si la sociedad se está pudriendo, si está viviendo engañada por una mano, por siete superhéroes, no, sino que le importaba, era Beca, entonces creo que es muy importante lo que dice Diego, porque era muy necesario que él pasara la página. A mí se va a decir que ellos son, yo también, yo, perdón, perdón, sí, yo tal vez un poco obstinado, pero yo también estoy de acuerdo con Juan Camilo, que tal vez como que de repente ya se han salvado muchas veces, pero algo que curiosamente, algo que pensaba sobre eso, es de que ahorita en la tercera temporada, si es que se vuelve a armar el team, que yo creo que sí, ya van a tener todo el apoyo del FBI, o de Mallory, y entonces tal vez esto pues ya nos va a quitar este peso, como que ahí se van a morir, porque también es muy probable de que sin buscarle, sin hacerle tantas vueltas, pues obviamente no se mueren, porque son los protagonistas, ¿verdad? Sí, es decir, pero es que me gusta cuando las series, los muestran a los protagonistas, hay algo que me gustó mucho de Game of Thrones, y pienso que es muy, es muy única en eso, y es que realmente le transmite la vulnerabilidad que tienen los personajes hacia el espectador, uno realmente siente una amenaza frente a que en todo el tiempo todo el mundo va a morir, y hay cosas que yo no siento en esto de The Boys, de hecho yo pensé que en esta temporada iba a morir Frenchie, hay un capítulo en especial, sin ahondar mucho en Frenchie, porque luego podemos tocar a estos personajes, pero hay un capítulo que inicia con el contexto, con el backstory, con un flashback, con un flashback de Frenchie, y eso es una herramienta clásica para matar a los personajes, yo dije, no, me van a matar a Frenchie, yo no estoy preparado para esto, ya me vi llorando otra vez, pero no me matan, y en la pelea final tampoco muere nadie, entonces no me está molestando por ahora, pero siento que en la tercera temporada sí tienen que apretarle un poquito a eso. Sí, sacar alguno. Sí, porque aquí mataron en el segundo episodio al hermano de Químico, pero pues no lo conocíamos, nadie le importó, el tipo era malo. Ay, ese personaje tampoco me gustó. A mí tampoco. Es que Químico se me hace que está extrañamente desarrollada, como que, siento que Químico está dando vueltas, ¿saben? Como que nos están dando un poquito más de lo que ya sabemos, claramente. Y como que no lo necesitamos, es como una sustancia, o como un backup del personaje, que en realidad no lo necesitábamos para seguir la historia. Es decir, podíamos seguir explorando solo a Químico, no desde su hermano, o desde, no sé. Pero tal vez Químico y Black Noir son los personajes que no les han sacado todo el jugo, y van a dejarlo para, es que no sabemos cuántas temporadas van a haber, pues tú estás haciendo un éxito rotundo. Sí, por lo menos ya sabemos que hay una tercera, entonces esperar, ¿qué nos traen? Ya sabemos que mejoraron en la primera, la segunda, pues en mi opinión, en la tercera puede incluso mejorar, vamos a ver qué sigue. Sería un gran rito. Son personajes que hay que irlos sacando, sacándoles más. Pero sacándoles más jugo, o sacándoles más jugo. Sacándoles más jugo. No, no, no. No, no. No, 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 hablemos de Stormfront, que no lo hemos tocado, y es un personaje completamente nuevo, y la actriz también se echó un papelazo, y personaje importantísimo. Uf, Dios mío. Claro que sí, Stormfront, ¿cómo les pareció esa introducción? Yo tenía mis dudas con ella, se veía como toda pantallera, y como de, esta va a ser solo como la chistosita, y me fastidiaba con su Instagram Live, y la vaina, la influencer, sin una lámpara, no, me va a festivar, la actriz de la chica, pero, pero después cuando vemos su vaina real, digo, una crack, nada así. Sí, a mí me impresionaron, a mí me sorprendieron gratamente con este personaje, yo la verdad sí pensé que iban a desperdiciar, hay un, una nueva incorporación, pero no, se fajaron, creo que construyendo este personaje, las revelaciones sobre su pasado en Alemania, sobre su esposo, que era Frederic Vogt, todas las revelaciones, todas llegaron en el momento, pues como justo, ¿no? Y su relación con Homelander, me pareció también muy bien manejada, del odio al amor, o del odio como a la pasión, ¿no? Porque no sé si es el amor, de pronto de parte de Homelander, sí. Que Homelander se enamoraron. Yo creo que ni fue odio, ni fue amor, porque yo creo que es pasión y lujuria, y el tipo tampoco lo odiaba, sino él tenía esa envidia, esta vieja me está quitando la atención, pero... No, pero él se estaba encariñando después, y las flores, y la pataleta, y la florentina. Sí, lo dejaron vestir. Pero ahí ya... ¿Qué les pareció? Ya Juan Camila mencionó un poco el tema de ella, y Homelander, pero a mí también esa conversación que tienen, cuando ella le echa todo el cuento, magnífica esa escena, cuando uno cree que el tipo le va a decir, como está ya esta loca, yo soy el salvador de toda la humanidad, y no, el man coge y la empieza a besar apasionadamente, y no, más lo convencieron muy fácil. Pero es por la segunda parte, ¿no? Sí. Es por la segunda parte del cuento que le echó. Sí, claro, claro, de que él va a ser el líder, como raza. De que él va a ser el líder de esta raza, porque al principio es como, es tan así de mierda que, pero pronto, no, tú vas a ser el líder, tú no vas a liderar, ah, bueno, ahí sí. Es que ya no lo ocultó más, ¿no? O sea, en un punto ya, como que, de la raza, que estoy genocida blanco, y yo como, wow, wow, pero yo pienso que Stormfront, a mí me encantó el personaje, siento que es de los puntos más altos que tiene la temporada, inicia en una muy buena nota, e inicia pisando duro, entra con el pie derecho, y se siente la presencia de ella en cualquier escena, en cualquier lugar, no importa de quién está acompañada, me gusta mucho que al principio era un personaje que, que bueno, sí, es como la, la anciana más actualizada de la historia de la humanidad, eh, pero también, eh, también luchaba por, tenía cosas buenas, ¿saben? Porque, cuando hablaba del, del feminismo, no, sí, era en pantalla, exacto, pero la serie le mostró como que era una vieja que iba a cambiar, como el establishment de, de, al menos yo lo sentí así, de que iba a decir como, no más relaciones públicas, no más sexualizadas a la mujer, yo quiero que, o sea, no voy a, me importa un, un, un pepino, todo lo que ustedes están haciendo, con el tema de, de, de qué, de explotar literalmente la figura de la mujer, también, con Maeve, eh, y la, y el EGTBI, entonces al principio como que yo la siento como que así, como que le, le quiere robar el foco a Homelander, que es difícil, y lo logró, y la aplaudo, y al final termina siendo una nazi, pero impresionantemente odiable, esa, esa mujer, hizo un papelón, porque me parece que es rescatable, y muy respetable, los actores que logran transmitir tanto repudio hacia la audiencia, eh, y, no era fácil, no era fácil, no era fácil lo para que a Homelander, y lo logró. Sí, no, y a mí, también me pareció que era un personaje, redondo, casi, sí, es un personaje, una gran interpretación, y, también, yo, pues, yo tengo una anécdota también, creo que, alguien, yo creo que era Juan Camilo, sí, Juan Camilo, fue el que mencionaba, que es esto de los spoilers, y yo, pues, como yo acababa de verla, yo desde el principio, sabía cuando este personaje, como que se empieza a empoderar, y se va haciendo que, como va tomando un cierto antagonismo, yo dije, pues, definitivamente, ella va a morir, era, era muy, como, para mí era muy obvio, pero sí, también, pero en eso, ayer, creo que fue, que ya se lo mecía falta, en los últimos dos capítulos, y vi que, en el feed de Anthony Stark, y subió una foto, con ella, con todo el maquillaje, y el, y, no, pues yo sí, solo confirmé mi, confirmé la teoría, pero, pues, bueno, estaba bien, fue mejor, porque ya estaba mental preparado, mentalmente preparado, para esto, porque también era un porcentaje, que me gustaba mucho, y no hubiera querido, que se hubiera muerto así, pero, algo que, no me pareció, no sé qué pensarán ustedes, lo quería discutir, fue, en la mitad del capít, en la mitad de la serie, perdón, cuando ellos se encuentran, cuando van con esta chica, bueno, que ya no era tan chica, cuando van con esta señora, que vio, que ella era libertad, eso a mí, me pareció, sí, que liberty, que, y esto me pareció, que de repente, como que no era un, no, no, tal vez, no lo prepararon bien, se me hizo un recurso, algo, malo, de lo que pudieron haber sacado más, cuando, solo ella viene, y dice, ella es, y les tira el periódico, y no sé, siento que hubieran explotado más, o ponerlos a investigar, que ella era, sino que solo les dijo, ella es, y les tira el periódico, y fue muy, eso no me gustó, tú tienes razón, a mí ese capítulo, muy flojo, me gustó, me pareció el más flojo, de toda la temporada, ese viaje que ellos hacen, creo que se quema, demasiado tiempo, en el desarrollo, de ese capítulo, cada vez que sale, Huey, y esta chica, aún nos aburre, sí, total, ahorita vamos a hablar, un poquito de ellos, porque sí, y además que, lo que tú dices, es muy cierto, o sea, apenas, esta señora les dice, que ella es Liberty, y tal cosa, y ahí Starlight la reconoce, porque a ellos, no les pega, como el bichito, de investigar muchísimo, más acerca del tema, ellos se hubieran podido, enterar mucho antes, de la información, que les entregó, después de Atrien, sí, no sé, siento que también, sí, lo ponen, lo ponen, como en tela de duda, pero solo son, como cinco segundos, le dice, ¿por qué le crees? Ah, ¿por qué tal cosa? Y pues, y ahí quedó, y ya no, ya no se tardaron más, y ya desde eso, tuvimos hasta el final, entonces eso, siento que lo hubieran podido explorar. Hay unas cosas, que sí sacan muy de la manga, ¿saben? Tienen razón, como que, hay unos argumentos, que, igual, al final del último capítulo, se me hizo, un poco abrupto, que Elstrain, como que, les diera eso, así, como así, y que, en ese mismo capítulo, como que, tienen el recurso, lo explotan, y le dan un cierre, que, por cierto, además, porque él podía ir a la prensa, él mismo podía ir a la prensa, y de hecho, puede como enaltecerse el mismo, pero quiero dejar la notación, yo siempre digo, hay series que, que no avanzan, porque la gente se oculta información, entre ellos los personajes, que me pasaba mucho en Dark, aquí lo hablamos, aquí es como lo opuesto, aquí Atron sabe, que Starlight, es la que filtra la información, pero no hace nada al respecto, tiene esta información, pero no la lleva a la prensa, sino se los da a ellos, en el último episodio, la Stormfront, también sabe que Starlight es traidora, y se la queda guardada la información, como que, saben todo eso, ha ganado, yo siento que, The Boys tiene perrateado ya un recurso, y es el de la extorsión, o sea, como que, usan mucho eso de, ah, pues si, te crees la verga, pues mira, yo tengo un video tuyo, tirando con un cerdo, no sé, pero, es que lo usan constantemente, y creo que, creo que, fácilmente lo pueden usar, con todos los superhéroes, y yo siento que ya, como que, como que está perdiendo fuerza, y como que se está quemando. Y es recalcar esta idea de la corrupción, ¿no? De que todo el mundo tiene su lado oscuro, y de que esa, esa identidad que se le dio a The Boys en la primera temporada, no puede perderse en ningún momento, y creo que por eso es que es esa, ese agotamiento de recursos. Sí, y es curioso que en la primera temporada, pues literal, casi toda la primera temporada, es sobre, cómo van a revelar el compuesto B, y cómo conseguir, el compuesto B, y en esta temporada, es cuestión de minutos, que Starlight lo revela, la prensa, pero es que, pasa en un, uno no, uno como que todo se da cuenta, y cuando miramos, pues ya lo sabe todo el mundo, y ya es cuestión de que sigue. Entonces, sí, sí, eso sí. Y uno piensa que va a ser más impactante, cuando todo el mundo lo sepa, y la verdad no fue tan trascendente, como uno lo, como uno pensó. sí, sí, como que la trama principal de la primera temporada, al final, fue una subtrama muy, hasta terciaria, de la tercera temporada. Pues, si supimos muchas más cosas, obviamente, que hay un hospital, y que están creando superhéroes, de, que por cierto, destacó mucho la escena de, de cuando agarran a, a este hombre del cuello, uy no, me reí mucho. De verdad, muy, muy fácil. ¿Y qué? No, sí, como que, que sabemos muchas más cosas de, del compuesto B. Espera, es que, es que me acordé de un meme, y, y creo que tienen que buscarlo, y publicarlo en todo lado, y era el típico meme de, eh, Netflix, sigues viendo, la hija de alguien, y pusieron la escena. Uy no, me dio muchísimo. No puede ser. No, la gente, este, nada, no, y creo que ha sido mucho material, también de memes, por lo mismo que decía Diego, de que la comedia, eh, fue mejor introducida, porque, como que hay más comedia, pero, es buena, o sea, está bien introducida. Parece cuando Huggy, está viendo porno, y, o sea, no, Huggy, Huggy, y, y el falolero, eh, y que hay como una transición, de, hay un plano sobre la cara de Huggy, que dice como, no puede ser, y uno piensa que está viendo como las noticias, o algo así, y está viendo la película por marica. Ah, sí, 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 es cuando revelan que, es cuando revelan que, que Starlet es traidor. Sí, es, exacto. Pero bueno, para cerrar un poquito, cómo es lo que es Stormfront, pues, obviamente, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito con, el tema de final de temporada, y cómo ella termina, pero en ese sentido, creo que estamos muy de acuerdo, en que es el mejor personaje, de la segunda temporada, porque pues, Homelander ya nos lo habían presentado, en la primera, ¿no? Es como, el mejor, el punto más alto, de la segunda temporada, de las novedades. de acuerdo. Personaje que utilizan como vehículo, para los grandes temas, que tocan, de toda esa raza superior, los nazis, todo el terrorismo, el miedo, ella es como ese vehículo, que utiliza la serie, y lo hace muy bien. También, el punto de, hay un inicio, creo que es mi, mi inicio de capítulo favorito, que es con esta, este testimonio de, del chico que estaba en su habitación, y que era típico, consumidor de internet, que se puede llenar, de conspiraciones fácilmente, como de ultraderecha, por así decirlo, en este contexto, y de noticias, ¿no? Porque, ahí no se quedan en internet, ahí, ahí nos muestran como el poder, del gran titular, y de Stanford, en rueda de prensa, hablando de la nación, Y es la gran crítica social, de todo esto, lo que puede hacer, de pues, como está ahorita, moldeado, Estados Unidos, bueno, el mundo, como está moldeado, de, de como estas burbujas, políticas, pueden estallar, a una persona, hasta tal punto de, de llenarse tanto de odio, de ir a matar a otra persona, y eso es algo que las redes sociales y el internet tiene que regularse. Hubo algo que, hablando ya como de poder, de lo que son los poderes que se muestran acá, a mí hubo algo que de pronto me faltó un poquito en esta nueva temporada, y que lo vimos muy marcado en la primera, y empleado de manera, para mí, brillante, es el tema de la religión, y de como los superhéroes, sí, como que los emulan, como siendo dioses, como siendo esas figuras que, que representan una religión en la sociedad, y me parece que está introducido de una manera muy buena, y la segunda de pronto no ahondaron mucho, pero creo que también fue porque ya habían hablado de la iglesia, de todo el tema en la primera, pero ese recurso a mí siempre me ha parecido muy bueno también en The Voice, porque la religión también es parte importante ahí de los poderes. Bien cargada de lobby, como siempre. Totalmente. ¿Ustedes qué les pareció el tema de Black Noir? Ese personaje que todavía ni conocemos bien, porque hay mucho misterio alrededor de él todavía, ¿no? Sí, sigue siendo misterioso, y ahí confieso me dio rabia, fue porque vi un titular, esos que salen las primeras reviews de la serie, y alguien mencionaba como, y esta es la temporada donde veremos quién está detrás de la máscara, y yo, pues mentira, eso no pasó al final. Puro clickbait. Me sentí todo engañado, pero sí, puro clickbait, pero sí, no tenemos ni idea de quién es el mano, por qué, qué hace, no sé ni bien cuál es su superpoder, solo sabemos que es alérgico a las almendras. Pero también. Es que hay unos enfoques que tiene la serie que son muy buenos. Sí, como en serio, es de fácil, es fácil. ¿Se acuerdan cuando Hugh está comprando chocolates con Starlight, que le dice como, ¿de verdad estás comiendo eso? Eso solo lo comen como asesinos seriales. Y literalmente lo comió el asesino serial. Acababa de matar al, al superhéroe de esta traslucida. Sí, sí, sí. No, pero Black Noir, el hombre, es que a mí, a mí ya me está dando como un poquito de, o sea, lo estoy dejando como muy en el olvido, como que siento que es un malhechor, el músculo de Giancarlo Esposito y ya. Como que siento que se está quedando mucho en el olvido, y ese, y ese punto de misterio se está perdiendo un poco. Yo sí tenía mucha esperanza de saber más de él, de que nos hablaran de su backstory, de cuáles son sus motivaciones, de cómo inició, de cómo se conecta con todo el mundo, de por qué a veces es tan brutal en su fuerza física, y a veces toca piano, y es todo bello con la audiencia, pero no sé, a mí yo quedo insatisfecho con él. Pienso que se está quedando como un músculo más y ya. Es que a mí también, a mí me da mucha vergüenza decir mi punto de vista, pero es que yo siento que en un momento, pues obviamente nos van a revelar quién es, y van a decir que es algún personaje que conocíamos, o algo así, no sé, eso es lo que va a pasar con él, pero no sé por qué me da vergüenza, pero es que, y me imagino mucho a este, al hermano de, de Watcher, que es este tal Eni, que nunca sabíamos quién era, y no sé, siempre como que mi mente hace teorías, sí, o sea, sí, sí, suena tonto, pero podría funcionar. Cuidado, atención, yo siento, siento, o sea, pues ahora para el YouTube, así como teorías conspirativas, pero es, es, yo siento que alguien, 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 alguien puede ser este Black, entonces, sí, yo siento que alguien es, y pronto nos lo van a revelar, y ya lo vamos a conocer, como algo como, la chica que explota las cabezas, salió medio, que salió y de ahí ya. en ti, sí sembraron la, la expectativa, o sea, todavía tienes esa expectativa, sobre su personaje, bien plantada. es que, yo siento que, algo va a pasar, pero como, como, pues había falta, esperemos que todavía falte, y, y pues eso es. es que sería un poco decepcionante, ¿no? como que, de pronto muriera, y ya, o sea, sin haberlo conocido, además, porque cae recordar que, sí, The Voice está basado en unos cómics, ¿no? y que, este tema de los siete, ha sido pues muy inspirado, en temas de la liga de la justicia, todo el tema, y que traslúcido, era el único que era inventado, para la televisión, entonces, este Black Noir, tiene que ser un personaje, que de pronto, ya lo hayamos visto, en una formación, parecida, a este grupo de superhéroes, y, y creo que sí, que también tienen que empezar, a desarrollarlo un poquito más, y que en la segunda temporada, les faltó un poco, pero es por la misma saturación, que hay de personajes, de pronto, como dice Antonio, aunque pues estuvieron bien desarrollados, pero pues imagínense, meter ahora, a Black Noir, en esta segunda temporada, se hubieran ido pues otros dos episodios, ¿no? Sí, de acuerdo, como para redondear. Pero pueden dar unas pinceladas, yo pienso, yo pienso que pueden dar unas pinceladas, como si quieras. Tiene que ser alguien que conozcamos, pero quien puede ser, sí, si, ¿me entiendes? Porque sería muy... Pero es que lo de Lenny sería raro, porque es afrodescendiente, ¿no? Sí, tiene que ser el hijo de Ian Carly, el pocito. Sí, sí, pues pero... Te lo compro, te lo compro. No, trabajo sí hay, trabajo sí hay, muchachos. Bueno, hablemos de a lo que vinimos, y es el final de temporada, que obviamente es como se empieza a desembrollar toda esta trama, que es básicamente Butcher, Ryan, y bueno, no sé quién quiere empezar. Yo solo quiero dejar el comentario de que Stoneform no está muerta, estoy seguro, estoy 100% seguro de que no quedara muerta. De hecho lo dices. De hecho ya dije, sí, dijeron que no está muerta, o sea, que está en una locación guardada, quién sabe. Ella va a ser, va a ser tremendo Darth Vader, porque quedó, quedó literalmente, toda mucha muscadita, así como Anakin, y le van a poder, uy, parece serían muy chistosos si hicieran una referencia. No, pero no creas, no creas, lo que pasa es que el daño que le generó Ryan fue demasiado, porque obviamente se nota que él se ensañó en ella, pero digamos, ya habíamos visto la escena, por ejemplo, de Homelander, pues apuntándole con sus rayos ahí al pecho, y ella relativamente sana como a las 24 horas, pero digamos, de este daño, pues va a sonar como muy mucho más tiempo, pero de pronto, aunque es que no sé, ella no tiene poder de regeneración. es que no creo que sea como un lagarto, yo creo que es como un, quizás como un Logan. Porque la regeneración es lo que tiene Kimiko, ¿no? Pero no sabemos si Starfront también tiene eso, solo que ella es muy fuerte. Creo que también. Starlight se me hace que tiene los poderes, no sé, a mí se me hace que Starlight, como que, yo todavía no le encuentro como el, como, lo voy a decir como me saca, yo no encuentro amenazante a Starlight, o sea, como que, siento que los poderes, cada vez que veo a ella con Hugh y digo, estos todos, pues que se vayan a tener su romance por allá en Canadá y se salgan el cuento y ya, no sé. Como que siento que está como muy condicionado. Cuando la mamá le dijo que se fueran, cuando la mamá le dijo que se fueran, yo le dije, sí, váyanse. Ah, pero cuando salía Stormfront con Homelander era todo lo contrario, era como, más, más. Siento que son como, que simplemente son como poderes de, por ejemplo, o sea, voy a hacer como una referencia y un poco rara, pero se acuerdan cuando en la saga de Marvel, cuando la gema de la realidad era simplemente como un poder para repeler cosas en Thor 2 y al final en Infinity War se muestra realmente su poder de la gema de la realidad que simplemente pues puede moldear todo lo que vemos y todo lo que sentimos. Como que yo siento un poquito esto con Starlight, como que siento que los poderes son solamente empujar y ya, son solamente empujar a otras personas y darles como choques de fuerza y electricidad. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su potencial? ¿Cómo entró a los Seven? No, sí, yo al contrario me pasa que ella siento que es muy poderosa y que ella si quisiera podría derrotar al mismísimo Homelander pero como que, como que no le da la cabeza tal vez o saber, pero no los usa o no los aprovecha y sí, eso sí es cierto. Es que ya como que puede llegar una fase entre comillas Super Saiyajin cuando se le ponen los ojitos luminosos pero es que siento que hace falta precisamente esto, un momento en el cual se le da a Starlight que explote todo su potencial, o sea, cuando digo todo es todo que por ejemplo haciendo una similitud que no lo voy a volver a hacer porque me parece odioso, cuando Wanda de Scarlet Witch coge a Thanos y lo casi que lo destroza y ahí vemos como parce, así tal cual como dice Antonio, ella puede ir contra el más fuerte. Cuando mataron a Vision, entonces cuando maten a Huey ya veremos a la mejor Starlight. Ahí está, ¿tú qué quieres? ¿Que muera gente y ojalá que de la tercera temporada? Ahí está. Trabajo sí hay, trabajo sí hay, muchachos. Yo les digo sobre Starlight y obviamente lo poco que vimos de ella en esta temporada y de sus poderes es que precisamente a mí no me gusta el personaje es porque para mí es súper predecible todo lo que ustedes están diciendo. Siento que desde el capítulo 1 de The Voice tienen planteada una Starlight que es mansita que empezó así como una novata y que por allá en tercera o cuarta temporada va a ser la más poderosa de todos y quién la va a vencer. Entonces siento que por eso a mí nunca me ha gustado este personaje, no le veo misterio, sabemos que va para allá. Hay una transición que me pareció muy mal hecha y es el capítulo en el que intentan hacer una conexión entre Butcher y Starlight que al final Starlight le dice como no me des esa mirada de respeto simplemente porque yo puedo matar sin ya sentir nada. Eso me pareció muy, muy, muy mal hecho, muy apresurado, muy forzado. O sea, Annie era una mujer bondadosa y en un abrir y cerrar de ojos ya mata a una persona sin remordimiento y y se puede equipar a la voz. que son como no somos muy buenos para Hughie. Uy, no, me pareció muy terrible. Sí, horrible eso. También también cuando esto cuando Stormfront llega y entre las tres como entre Químico y Queen Maybe y Queen Maybe y Starlight le empiezan a agarrar a patadas que parecía el Kindergarten. Ah, no, también eso no sé por qué, por qué hicieron eso. muy burla a Marvel también, ¿no? Por su girl power siempre. Claro. Puede ser. Sí, 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 pero bueno, sí, puede ser también. Pero siento que lo habían aprovechado cuando salen en la película así que justamente era una escena que pasó en Avengers y que pero bueno. Pero bueno, entremos ahí entonces en final de temporada y con este clímax de llegan ellos allá a la a esa área donde está la cabaña donde tienen a Ryan ¿qué les pareció toda esa escena? Desde la parte obviamente que Homelander encuentra que están los guardias estos de Bot y no está Ryan. Diego. Pues ahí primero lo que tú dijiste esa escena está en el tráiler ¿no? Entonces ahí desde el tráiler ya me había mostrado como el tipo le huele la cabeza al guardia este de Bot pero el tipo me da miedo ahí es cuando yo digo el man se ha hecho un papelazo cuando ese tipo yo tenía miedo por esa gente ese huevo o sea vamos a matar a toda esa gente aquí y efectivamente efectivamente el tipo me parece un actorazo y ahí como muestra en serio el man genera pavor terror en esa gente y creo que está muy bien hecho todo porque el tipo lo que decía antes el tipo quiere tener a su hijo de vuelta pero le ponen una encrucijada a escoger entre adorar a su gente porque va a sacar el video desde la primera temporada o sea una vaina que cualquiera se la ha podido olvidar y aquí lo metieron muy bien estuvo pensado y o elegir entre el chico o eso y termina eligiendo su fama su adoración ese sacrificio que tiene que hacer ahí y Butcher por otro lado pues elige el chico vamos a cuidarlo y lo entrega para que lo que me pareció estuvo muy bien construido y desarrollado yo también pienso que es un recurso que no era fácil de introducir de hecho voy a darle una gran destacada al personaje de Maeve de Queen Maeve me parece que está muy muy bien hecho porque es es un personaje secundario y en ningún momento como que pretende mostrarla como la protagonista pero la construyen tan bien que uno cuando hace su entrada a lo ah no estoy lleno de analogías de Marvel la voy a hacer igual cuando cuando Thor entra a Wakanda que se siente como una gran emoción de una entrada triunfal a la batalla perdida así se sintió también como la entrada de Maeve y vean vean el contraste Thor es un personaje por supuesto protagonista Maeve es un personaje secundario entonces pienso que está muy bien construida y que tenía que pasar tenía que pasar esto de que de que se mamara y de que se pusiera al lado de que o sea no pienso que esté totalmente del lado de The Voice pero si está un poco mamada de la del acoso que le da Homelander y también todo este tema del orgullo gay y de como lo comercializa también me pareció un gran 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 crítica social y de como todas las marcas corren porque además la chica dice que es bisexual pero pero que en la encuesta era mejor que fuera lesbiana exacto y también ese apunte de que es que la sociedad acepta más a las mujeres a las parejas lesbianas cuando una cumple el rol de masculino y dije sí 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 wow 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 pero te cuento que si en este momento te escuchara el creador de The Voice estaría muy decepcionado de tener el sentido de que claramente The Voice es una crítica pero fuerte a muchas cosas de las que se hacen en las películas para que tú estés relacionando todo con Marvel ya vi tres ya vi tres de esto prometo porque sí es decir yo entiendo la conexión que tú quieres hacer ahí pero obviamente acá lo quieren hacer es como por ejemplo lo de la entrada de Maeve o sea aunque es importante aunque nos construyeron el personaje y nos encariñamos con ella tampoco es como que en la entrada uno diga wow esto ya borró toda la temporada o borró el final o borró no sino que es como muy medida es muy medida y calculada la llegada de ella como a la pelea entonces siento que en eso funciona muchísimo no es como tan extra sí es equilibrada no se satura y pues tampoco es que ella pueda con esto dar un apoyo exacto no es como que llegó y le dio un puñetazo y la dejó cinco metros bajo tierra o algo así porque eso es lo que pasaría en la película tal cual tal cual exacto totalmente no y yo creo que de Mae pues a mí sí me confundió un poco el hecho de que ella tomara la decisión como de llegar allá o sea es decir creo que ya ya le había gritado a Starlight a Huey ella tenía ese cargo ahí pero sí me confundió un poco que ella como que una hubiera tomado la decisión no sé un poco me confundió no sé muy bien si no entendió muy bien su frustración sí como un poco predecible no sé no pues sí de pronto como un poco predecible pero también porque yo siento que ella se quiere ir ella quiere salir de ese mundo y de esa vida pero no lo hace en eso es que yo creo que le quitaron su pilar sabes como que durante las dos temporadas ella presenciaba injusticias y presenciaba cosas con las que no estaba de acuerdo pero precisamente como no era su pilar emocional o su pilar ético moral no sé ella no hacía nada y permitía que cosas que pasaran esas cosas pero cuando ya le tocan a Elena cuando ya le tocan realmente a lo que ella que es básicamente lo único que le importa en el mundo y que la mantiene que su polo a tierra su ancla cuando se la quitan se destruye ella solita implosiona y yo diría que iría como por ese lado como que ella dijo como ya basta yo ya hasta aquí llegué o sea este es el límite que yo les pongo a ellos el punto es no saber en qué lado está estar en medio si está como un poco de embolado si es cierto si hacerle a los dos lados hay muchos personales así si no eso es lo bueno de la serie que tiene mucho material todavía por desarrollar entonces hay muchas cosas ambiguas pero si ya yo quería destacar que el final es muy bueno a pesar de eso que estamos apenas en la segunda temporada para cerrar una temporada fue un muy buen capítulo estamos pensando de que si ya está como cada uno por su lado ya tienen sus vidas resueltas va a ser muy difícil pues como reincorporar al team para que no nos sintamos así como como tan predecible como tan fácil si si me parece así que nos que cuáles van a ser motivaciones ¿no? si como como van a o sea tal vez pensamos que lo van a hacer pero mejor si no no sé es confuso si porque no puede ser un suicide squad que simplemente los llamen por dinero y ya porque ya les quitaron como sus cargos o sea es que de hecho yo siento que que volverá a traer de regreso a a a LM es que en español tiene un nombre que detesto leche materna madre sí porque el hombre ya como que cumplió como con su sed de justicia y ya está por fin con su familia y volverlo a sacar de la casa se me hace que tienen que ser muy inteligentes con eso pues tendría que matarle a alguien o algo así sí algo así y lo mismo con bueno con Frenchy no sé si de pronto Químico como que el impulso de de seguir como 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 por la justicia o o desquitándose con los superhéroes y con Químico todavía tiene una deuda porque obviamente Stormfront no va a morir Químico tiene una deuda y es aprender inglés entonces por favor no mentiras no mentiras ni siquiera ni siquiera inglés sino que sino que hable porque de hecho cuando cuando ya se empezó a reír de Stormfront dentro de esa batalla final yo pensé que bueno primero estuvo muy buena la frase pero yo pensé que llegó a hablar y llegué como acá viene acá viene acá viene ah bueno está bien esperemos un poquito más pero es más fácil que Frenchy aprenda lenguaje eso me pareció hermoso cuando cuando lleguemos al punto de hablar de personajes extras voy a sacar todo mi amor por Frenchy de verdad Diego tienes algo que adicionar sobre el final de temporada que tuvimos no no quiero quiero escuchar qué quiere decir Juan Camilo de Frenchy gracias listo de una empecemos con menciones especiales menciones especiales a otros personajes porque ya hemos dicho que abundan y queremos hablar de algunos otros que también estuvieron voy a nombrar mi más amado y mi más no podría decir que odiado pero sí como el más decepcionado un poco mi más amado es Frenchy Frenchy te amo si estás escuchando esto quiero entrevistarte no mentiras pero creo que es tan bonito eso que están construyendo con Kimiko y de cómo el hombre la lucha y de cómo no se rinde en ella y de que también tiene sus límites en un punto Frenchy si le dice a Kimiko como ve y come miércoles ve y haz tu vida yo tampoco voy a dejarme que pase por encima de mí y no tampoco forzo una escena de un beso amoroso sino que uno sabe que tiene una relación bonita y que la están construyendo apenas y de que apenas Kimiko como que por fin logró abrirse a enseñarle escenas pero ellos no lo ven como una relación es que exacto como que no lo ven como una relación pero igual tienen una conexión bonita o sea es como como que Frenchy con su bondad y con su humildad y con su cariño como que ha logrado ha logrado sanar emocionalmente una persona completamente perturbada y Kimiko ya no es solamente un monstruo que desata si dejas que mata a cualquier persona sino que ya empieza a abrirse a otras personas ya lee libros bueno no sé si lea pues está aprendiendo como a escribir las vocales del inglés de esta lengua y yo pensé que le iban a matar honestamente pensé que le iban a matar en ese capítulo de flashback y también lograron hacer como una como una profundidad en la ética y moral que tiene Frenchy destaparon un gran secreto que es como pues la muerte de los hijos de esta de las de Mallory de Mallory nietos murió también y él carga con la culpabilidad dentro de sí mismo por ese día por ir a buscar a sus amigos entonces de cierta manera como que empezamos a mirar como también las prioridades de ese personaje secundario de Frenchy de que en ese momento él priorizó su vida personal que el laboral y tuvo una consecuencia catastrófica a mí no me gusta mucho el tema de los amigos o sea siento que o sea entiendo que ahí funciona por ese tema de la historia y de por qué él no no lo detuvo a este man de que matara a los nietos de Mallory pero siento que no sé como que es muy superficial como nos muestran esa relación de él con esos amigos o como esa familia que él creó con ellos o sea no sé no me gustó tanto porque no no la logro entender no logro empatizar suficiente con ese sentimiento que tiene Frenchy yo siento que The Voice tiene muchos personajes que están pidiendo mucha pita o sea que si son cometas que les puede insultar mucha más escena y mucha más pantalla como para nosotros completar huequitos que tenemos es cierto es cierto y este amigo claramente dijeron que no había que no había fallecido entonces quien quita y sorprenda después total que sea Black Noir ahora ya vamos aprendiendo ya todos son Black Noir Black Noir va a terminar siendo como la Arya Stark con todas las calas posibles y hablando un poco del personaje que me decepcionó un poco Deep siento que lo están construyendo para tener un cierre más climático no sé qué es lo que yo estaba buscando con él pero definitivamente siento que su cierre y estos son personajes que le brindaron mucha pantalla y le brindaron mucha pantalla con respecto a lo que él estaba construyendo y la iglesia y su esposa y su regreso a los Seven y al final como que no sé yo sentí un cierre un poco anticlimático con Deep pensé que estaba hecho para un impacto más fuerte dentro de la narrativa si yo la verdad tampoco estuvo muy interesado en toda su trama si desde el inicio nunca me enganchó todo ese tema que el man quiere su redención y el tema todo religioso y que la iglesia con eso no conecté la verdad y un personaje que siento que no lo aprovecharon tanto fue Jean Carlos Esposita que llega siendo como el nuevo director de Vought y el gran jefe bastante muy poco y no conocemos casi nada del tipo el hombre repitió su ghost ring si el tipo está haciendo el mismo papel a mi no me gustó la actuación no me gustó la actuación de Gustavo Esposito creo que él se va a empezar a encasillar como en este tipo de papel de mandamás en cualquier cosa que se le atraviese cualquier papel que se le atraviese y que no le da una identidad al personaje dentro de una historia como tan diferente a la que es The Boys con respecto a Breaking Bad y no tiene la fuerza o no da como tanto temor como generaba de pronto Stevewell bueno de pronto uno no le temía pero uno sí la odiaba uno se sentía como que ella era la que manejaba los hilos sin ser una superhéroe era una mortal una mujer política y eso no lo siento en el personaje de este señor totalmente de Edgar pero sí pero también son como personajes muy distintos porque Stevewell hacía prácticamente lo que Homelander dijera y pues ahora que ya llegó Stan Edgar pues ya pues sí pero ya realmente no le simpatiza a Homelander y tal vez sí es cierto lo que dices que tal vez el personaje se va a encasillar pero pero a mí me pareció me gustó esa escena en donde pues es como que el primer personaje que realmente le dice a Homelander pues que le da la espalda y le dice que no está bien pero o que él no importa tanto sí sí ahora ahora perdón pero hay un personaje que me gusta mucho que es el de Ashley no sé ella me encanta ella siento que tiene el mejor humor de toda la serie y siento que a mí me gusta mucho su personaje yo no quería que yo estaba pendiente con que ella la van a matar pero no entonces sí es uno de mis personajes favoritos yo creo que el amor que siente Juan Capillo por French pues yo lo tengo por Ashley porque ella me encanta Ashley Ashley Believer yo siempre me pregunto ella qué hace ahí o sea ella como una renuncia pero así parece pero pero tiene carácter sí yo la respeto yo la respeto muchísimo porque para y de hecho ya se está mostrando como las secuelas de la salud como que ella se está muriendo del estrés del estrés que le está provocando manejar las relaciones públicas de estos personajes que se la pasan cagándole en público y les vale tres a mí de verdad me da mucha cagada de verdad como que Homelander va y mata a un africano o alguien de Medio Oriente y la vieja ya está pensando como en la estrategia de 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 posicionamiento de respuesta de perdón uy no pobrecita no sí pero ella aporta mucho al humor de la serie siento yo y siento que también pues que dentro de su personaje que ustedes dicen que mientras se ve como insegura pues de repente tiene también su carácter y sabe hacer las cosas bien tal vez después quien quita y la y sea Black no no pues pero que haga que ella yo sé que ella va a ser bueno si no la mata podría ser un buen personaje a mí me gusta mucho bueno en cuanto a mí a mí un personaje que no me gustó en esta temporada precisamente es Huey entiendo y ya los había dicho al principio y es él sigue siendo un hilo conductor como Starlight como que él al igual que nosotros vamos conociendo de primera mano como como a los personajes sus personalidades todo el tema tanto en The Boys como en Los Seven pero siento que en esta temporada se dedicó a lloriquear o sea como que él iba con los otros por inercia como que los seguía por inercia pero creo que no hay un aporte importante ahí como dice Diego es súper aburridor ver sus escenas junto a Starlight sí no hay sustancia con respecto se dedicó a quejarse toda la temporada no rescato mucho eso de que trataron ahí de meternos de que Huey es como el Lenny de Butcher porque no sé siento que Butcher tiene una personalidad demasiado dominante como que lo subrayan mucho lo subrayan mucho como que como que vean que este es el polo a tierra de Butcher veanlo por favor hay algo que le rescato a Huey y es como su su garra como su garra y su amor por Starlight hay una yo pienso que yo sé yo sé que está siendo muy blandito pero cuando el man está herido que lo apuñalan y el hombre decide meterse literalmente al edificio de los Seven bueno sí lo respeto te miro y te respeto tiene cojones sí sí qué huevas qué huevas y el tema de Atron y Deep como decía Juan Camilo tampoco me cuajo demasiado Atron pues en esta temporada me parece que está volando en la trama siento que esa forma de bueno Deep me invitó entré a la iglesia y yo fui el que regresó a los Seven y chao o sea eso fue todo lo que pasó con él en esta temporada del problema cardíaco no es que yo creo que The Train que The Deep son personajes que han podido sacar de la serie en esta temporada y hubieran salido bien incluso en la tercera ya todo podría ser para que Hugh y Starlight se vayan en realidad románticamente y se salgan ya cumplieron su ciclo no ya sabemos que con Starlight tienen un propósito ahí predecible que es el de volverla a la más poderosa del grupo eso para mí va a ser demasiado harto de ver cuando pase y por eso es que ya nunca va a salir de ahí y de pronto si va a pasar lo que tú dices van a matar a Hughie o algo así entonces pero digamos The Deep y The Train estoy muy de acuerdo ellos pudieron haber salido de manera muy natural todo este tema de la iglesia sobró totalmente y sí o sea tanto que hasta el líder de la iglesia pues asesinado entonces eso es lo más criticable de la tele perdón pero yo tengo una duda si tal vez ustedes que saben más ¿por qué? ¿por qué? ¿cuándo salió eso de que las branquias hablaban? ¿qué significaba eso? ¿tenía un trasfondo? ¿por qué pasó eso? no terminé de comprender ¿de las qué? de las branquias cuando lo drogan sí eso no no entendí era una terapia estaban haciendo como una terapia ahí como para que él sacara sus temores como que empezara a ver como la verdad sobre el mío de lo que tenía reprimido creo que eso es lo que va a ser aceptar a sí mismo como es tal cual creo que eso va a ser la fresca es como el mayor aporte de la iglesia a la fresca pero sí yo también estoy de acuerdo como que como que intentan introducir a este tercer actor que va a ser un contrapeso gigante a The Boys y a The Seven que es la iglesia y al final yo no lo siento o sea siento que hay un poder económico y tal pero no siento que le hayan dado como el respeto que se merecería este tercer actor que quiere introducir o el lobby que quiere introducir bueno y para terminar entonces yo creo que quedémonos con esta escena que pues va a crear como suspicacias o muchas teorías con respecto a precisamente cuando explota la cabeza de este líder de la iglesia está la senadora o la bueno la política esa la congresista y pues ella va a empezar a bueno Hubie va a empezar a trabajar con ella entonces no sé creen que va a ser como importante el tema como que si genera una expectativa suficiente es que siento que el gancho no es suficiente todavía para lo que es la tercera temporada y como el hype yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas porque no sé dónde ponerla a ella en el lado bueno en el lado malo no sé si que está tramando exacto exacto no sé si es una villana más o es realmente como alguien entre comillas bueno que va a ser lo necesario para llegar a su fin que el fin justifica los medios pues pero no sé será que de pronto van a cambiar los papeles o sea como que Starlight se va dando cuenta poco a poco de que ella puede ser un villano más y de que al final ella junto a los Seven va a luchar contra esta nueva figura política que se está alzando no sé honestamente no sé me pareció un buen recurso algo que uno lo deja boquiabierto siento pero lo que tú dices es interesante en el tema de Starlight porque tú mencionabas que de pronto ella ya como que dejó esas 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 como se dice como que esos cuestionamientos morales con respecto a matar y lo que es malo y lo bueno y y ella puede empezar como a luchar por la causa que de pronto ya mencionó Starfront como empezar a notar que ella es parte de esa raza de superhéroes y empieza a cambiar o a desligarse un poco de la causa de los humanos hay un chisme que se los voy a dejar por acá hay un chisme que dice que en la tercera temporada van a ahondar un poquito bueno van a usar este recurso de el Black Lives Matter pero no se llama Black Lives Matter sino que se va a llamar Subs Lives Matter o sea de alguna manera de como no sé esto lo estoy diciendo mucho desde el rumor y desde el chisme que hay por ahí en el aire pero de pronto de como la gente quizás empieza como a discriminar estas vidas empieza como a tener como una no sé una perspectiva de minoría no sé no sé cómo lo vayan a tratar pero como maltratarlos como maltratar ya a los superhéroes ya que están como en evidencia sí tal cual antes que Dani de pronto lidere eso no sé puede ser bueno algo más Antonio Diego no yo tal vez lo que sí quisiera añadir es eso que ya que mencionas a esta a esta congresista tal vez yo siento que que es un personaje nuevo entonces que tal vez la otra serie va a funcionar mejor que si van a entrar personajes nuevos pues como que vayan eliminando otros personajes porque tal vez se van a juntar muchos y ahora parece que esta congresista pues tal vez va a tener un rol importante tal vez eso pienso a mí lo que no me gusta de todas las series ahora porque me pasó también en esta Space Force y en esta de Voice es que cada vez que hay una nueva congresista la modelan como Alexandra Gocasio Cortés siempre es la latina le hicieron muchos memes tal cual de hecho tengo una teoría y es que ustedes se acuerdan de de del del superhéroe que bueno no sé si superhéroe pero del superhumano que mató esta persona en el supermercado que era el que atendía la caja sí que se le nublaron los ojos y el man se dio cuenta sí 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 es el mismo nublado de ojos que tiene esta congresista cuando explotó las cabezas ¿en serio? hmm ¿será que es otro componente? no sé ¿qué tal que sea otra sustancia? ah bueno ya empezamos a hacerte ideas pero bueno vamos a despedirnos porque estábamos hablando de la segunda temporada espero que les haya gustado mucho este capítulo especial un poco largo sí pero es que creo que también nos pasó con Dark es que son cosas que a veces tienen tanto jugo y tanta sustancia que hay que hablarlo muchas gracias por acompañarnos recuerden seguirnos en redes sociales como arroba sin episodio arroba ojos cuadrados punto com y sigan la cuenta de Juan Camilo que es arroba novela gráfica para que sigan toda la actualidad también a partir de ahí chao 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 ¡Gracias!